Después de 11 años del trabajo ya puedo hablar de las obras. A veces uno crea y todo el mundo quiere saber qué coño has hecho, yo no sé qué he hecho. Y después de 11 años sí, yo creo que sí que es de las obras más representativas de la compañía, también es la que más se ha bailado, es quizás la que más define mi lenguaje personal, porque luego el de la compañía, aunque se nutre de ahí, yo trabajo con más gente, entonces es otra cosa. Pero el lenguaje físico sí que está ahí. Hay una cosa que tiene que ver con la gestualidad, que tiene que ver con la piel, con el desnudo, que tiene que ver con el humor, que yo solo lo suelo explotar solo, no lo suelo hacer en compañía. El trabajo de la compañía es más denso. Bueno, denso no es la palabra, pero es menos... Pretendo que la gente se ría menos. Y en este pasa algo que no pasa en los demás, y es que sí que en alguna otra, pero es que hay como una especie de relación o de... sí, de comunicación con el público. En los otros es un acto de observar. Y perro sí que es de las emblemáticas de la compañía, ha girado por mogollón de sitios, y pasa una cosa curiosa, y es que más o menos en todos los sitios la respuesta del público, la que yo recibo, es la misma. Hay como una especie de entusiasmo, de conexión con el trabajo, es como un trabajo que deja, deja cosas para el público. Y es... para mí es un gusto bailarla, aunque he tenido mis crisis con ella, pero es un gusto bailarla porque... porque ya es que está. Aunque está la palabra un poco manida, viaje emocional. No tanto de que me tengan que pasar muchas cosas, ni tenga que motorizarme, pero sí como ir observando cómo este personaje que se va a presentar aquí tiene esa comunicación tan directa con el público, casi que desafía al público, casi que genera estados de tensión con el público, y cómo esa tensión se va introyectando, va entrando hacia adentro, y cómo esa aparente pelea con el espectador, sin saber cómo, acaba volcándose. El trabajo de por sí tiene una línea estética que todo el mundo va a recibir, una línea musical que acompaña un poco a todo ese viaje, pero hay algo muy curioso, yo creo que en esto en cómo este intérprete se va relacionando con el que está ahí, porque es muy importante para esta figura, para esta figura que danza, quién está enfrente y cómo se lo cuenta. Todos yo creo que hablamos en la vida de lo que nos preocupa y lo que nos ocupa, o sea, es muy difícil ponerse en el lugar del otro. Hace muchos años yo te hubiera dicho lo contrario, pero ahora, después de tanto tiempo, yo sé que todas las obras guardan algo de mi historia que tiene bastante poco que ver con la conciencia de lo que a mí me gusta. Sobre todo como esta, que cuando yo la creaba, yo no sé, a mí me gustaba, y lo ponía, y me sentía bien, y decía, esto lo puedo volver a hacer y lo puedo defender, pero no tenía ningún, yo no me sentaba, nunca lo hago, me siento, quiero hablar de, no lo sé hacer así, no puedo contar una historia tan literal, pero que habla de mí, seguro, vamos. Después de 11 años y después de estar a gusto, yo creo que en esa época de crisis que tuve con el trabajo, ahí es cuando quizás todo llegaba más a la conciencia, ahora viajo por ella de una manera muy fácil, para mí, no me supone tanto esfuerzo, ni siquiera físico, pero sí, ¿de quién voy a hablar si no? ¿De quién voy a hablar? Y lo del premio nacional, a ver, el premio nacional supone un reconocimiento de la institución, supone ponerte en un lugar, supone no tener que presentarte, porque hay un reconocimiento del trabajo. Después de que me dieran el premio, al año, algo así, supuso poder estar en muchos teatros, de alguna manera, de la mano del premio nacional. Yo estoy encantado y muy agradecido de tenerlo, y también supone que se te pone en un lugar en el que parece que ya eres alguien, y es que no eres nadie. Me han dado un premio, económicamente tiene una recompensa, llamas más a la prensa, es muy fácil que la prensa venga, porque eres un premio nacional, pero no hay... quizás si antes y sin tenerlo hay una especie de separatismo, porque haces danza contemporánea y además alternativa, que es esto de la danza contemporánea, además tienes un premio nacional, con lo cual ya no lo necesitas. Entonces, me pone en una situación difícil, porque mucha gente entiende mi premio como un lugar en el que, no sé, yo vengo encantado a trabajar a la fundición y presentar perro que tiene 11 años. Voy encantado a Cáceres, o voy encantado al Teatro de la Ville a presentar mi trabajo. Me da igual, no supone nada. El premio supone, para la prensa, como cartas de presentación, pero no implica que nadie sea mejor que nadie, y muchas veces implica una especie de separación. Cáceres, o voy encantado a Cáceres,